El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, y el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta, José Simón, han mantenido una primera toma de contacto para establecer vínculos profesionales entre ambos organismos. Entre los asuntos abordados se encuentra la próxima creación de un centro oficial formativo de la Federación de Fútbol de Ceuta en relación a talleres y planes de empleo, así como cursos que sirvan para la formación de las personas relacionadas con los cuatro estamentos federativos. Con esto, la territorial ceutí quiere poner en el más alto nivel la labor social y formativa que viene desarrollando en la sociedad ceutí. En próximas fechas, los responsables volverán a reunirse para cerrar los proyectos previstos.